Patatas Revolconas Buenos días, compis. Como hemos hecho los torrenos, acabamos de hacer los torrenos, vamos a hacer unas patatas revolconas. Espero que os gusten. Comenzamos. Lavamos y pelamos tres patatas medianas, tirando a grandes. Chascamos las patatas y las vamos echando a una cacerola. Chascar patata quiere decir que introduces el cuchillo y no llegas a cortar el cacho con cuchillo, sino que giras el cuchillo y rompes el cacho. De esta manera conseguimos que suelten más fécula. Una vez peladas y cortadas, echaremos media cebolla, un cacho de pimiento verde y una hoja de laurel. En este momento cubrimos generosamente de agua la cacerola. Por encima de las patatas aproximadamente un dedo y medio, dos dedos. Mejor dos dedos, porque luego retiraremos ese caldo y lo conservaremos en un recipiente. Lo ponemos al fuego y echamos un buen pellizco de sal. Para comprobar, si están hechas las patatas, yo uso un objeto metálico. Puede ser la punta de un cuchillo o un tenedor, pero en mi caso lo mejor es un pincho moruno. De acero inusible o de aluminio que los hay. Entonces pinchar la patata y para saber cuándo está hecha es cuando pinchar la patata y se suelta sola del pincho moruno. Entonces es el momento de quitarla. También hay que comprobar que al entrar no ofrece resistencia. Una vez que hemos comprobado que las patatas ya están, las retiramos del fuego. Retiramos el líquido de cocción, es decir, el agua, y lo conservamos en otro recipiente. No lo tiréis porque es posible que al machacarla nos quede una textura demasiado seca y haya que añadir un poco de líquido. Con un tenedor, hacemos puré, machacamos las patatas para hacer puré burdamente. Es decir, que queden grumitos de patatas, que no nos encontremos una textura pastosa, sino que tenga de vez en cuando una alegría. Una vez machacadas, comprobamos el sal y rectificamos si es necesario. En este caso lo era, he vuelto a echar sal y lo remuevo como un tenedor. La textura de la patata que queda, tener en cuenta que luego va a llevar aceite. Entonces, si está húmeda, pero creéis que le falta un poquito, solamente un poquitín de agua, no se la echéis porque el aceite la va a hidratar. Sería solo echar agua en el caso de que veáis que se resisten ahí a hacer el puré. Seguidamente, pondremos una sartén en el fuego. Cuando esté caliente, echamos el aceite. Y cuando esté caliente, que se calentará enseguida porque la sartén ya ha cogido temperatura, volcamos los ajos cortados en la medida que a cada uno de nosotros nos guste encontrárnoslos cuando estamos comiendo el puré. Cuando ya veáis que empiezan a ponerse dorados, justo en ese momento, separad la sartén del fuego o apagar el fuego porque vamos a freír un poquito el pimentón y van a seguir friéndose ellos. Entonces, esperamos a que se temple un poquito el aceite. El ajo sigue friéndose, aunque esté el fuego apagado. Y volcamos el pimentón inmediatamente. Movemos, removemos bien y volcamos ese aceite sobre las patatas. No tardéis mucho porque si no el pimentón se quema. Y entonces amargaría. A mí en este caso he tardado un poquito porque he cambiado la cacerola de sitio y todo para que salga en la cámara, pero me ha salido bien. Integrar todo bien el aceite, el pimentón y las patatas con ayuda de una lengua para no romper los grumos que haya, que se convierta en un puré. Y cuando esté todo integrado ya tenemos las patatas revolconas. Así que a emplatar. Esto se suele acompañar de torrenos. Espero que os gusten, compis. A disfrutarlas. Como veis yo he echado menos cantidad de aceite y menos cantidad de pimentón porque a una de las personas que iban a comer les queda mal al estómago, entonces se quedan más claritas. Pero si usáis las medidas que os he puesto en la receta os van a quedar alegres por el picante y sobre todo riquísimas. Gracias.